A Santa y por otro lado, en relación a nuestro curso, porque esta semana tenemos el examen parcial. Si gustan, antes de hablar de la unidad, que esta unidad premeditadamente la definimos como conceptual, para que no se les fuera a juntar mucho material práctico reciente. Entonces, esta unidad es, como ya se dio cuenta, totalmente conceptual. Entonces, en relación al examen parcial, el estilo mío es, va a haber una sección teórica que se habilita mañana a la fuerte de la mañana. Ya Axel la tiene, él tiene el banco de preguntas y lo que hace en el sistema es que les baja 10 preguntas del banco al azar. Ustedes, para contestarlas, tienen creo que 25 minutos. Una vez que han decidido contestarlas, inmediatamente pueden ver cuál fue su nota. Y ya el lunes o martes de la semana entrante, pues, hacen la nota ya al lugar correspondiente. Este examen teórico va a estar vigente de mañana a las 8 hasta el lunes, creo que a las 5 de la mañana o algo por ahí. Justamente finaliza domingo, pero lo vamos a poner unas horas del lunes, porque a uno de ustedes tiene alguna situación especial. Y la parte práctica, bueno, la parte teórica y práctica tienen la misma proporción. El parcial vale 20 puntos, 10 puntos de teoría y 10 puntos de práctica. La parte práctica se habilita también mañana, quizás antes de las 8 de la mañana, y se vence igual que la parte teórica, se vence en la madrugada del lunes. Entonces, con la parte práctica, si ustedes tienen la chance mañana de bajarla, nuestro consejo es que la peguen en una hoja de Excel y ya ustedes planifiquen cómo contestarla. Y tienen hasta el domingo, el lunes en la madrugada, repito, para subirla. Por favor, la tienen que subir en formato Excel. No la vayan a pasar a PDF o a Word, porque se puede quitar algunos puntos. También tenemos una leyenda por ahí, tanto en el examen teórico como práctico, donde dice que ustedes están enterados que la copia y el tránsito son penados. Eso es para garantizarnos al máximo ustedes y nosotros que el examen lo encuentran ustedes con su cuenta y que no vaya a haber por ahí alguien que les ayude. Entonces, el examen teórico trae preguntas tipo falso de verdadero de las unidades que hemos visto, la 1, 2, 3, 4, 5, con mayoría de la 1 a la 4. Y pues el ideal sería que ustedes hayan revisado su material antes, que lo tengan abierto cuando les pongan a contestarlo. Y más consejos que les doy, pero tomen un tiempo razonable por pregunta, que serían más o menos unos 3 minutos. Y si ven que no, pues, creo que a veces funciona más el team marine que algún otro mecanismo. Para la parte práctica, les asignamos un problema similar a los que hemos hecho en las unidades prácticas. Es un ejercicio de una empresa que puede ser comercializadora o de servicios. Y les damos las transacciones. Entonces, ustedes, al igual que hemos hecho en las tareas, hacen el diario, el mayor, balance, comprobación, estados financieros y evaluación. Bueno, ya sea que lo hagan con material propio o usen las plantillas nuestras. En el temario dice cuántos puntos le tenemos asignado a cada uno de los pasos del examen práctico. Y este, pues, no tiene límite de tiempo. El límite de tiempo es prácticamente de mañana a las 8 o al lunes. Pero tampoco es que se vayan a... No les estamos aconsejando que se vayan a tardar 30 horas en hacerlo. O sea, es de bajarlo, de pedir su seguimiento y hacerlo, no tardarse mucho. Para que tampoco se vayan a esclavizar el fin de semana. Este es básicamente el esquema del examen parcial. Con las transacciones, pues... Es de tener a mano... Nosotros les definimos a ustedes un catálogo de transacciones que tiene la mayoría de transacciones, tanto normales como de regularización. Cuando vayan trabajando sus transacciones a su libro diario, pues... Recuerden consultarlo para que tengan una guía más específica. Para el mayor, les hemos dado formatos de test. Pero ustedes pueden armar otro tipo de mayor. La balanza de comprobación que les estamos asunando tiene cuatro columnas. Dos columnas sirven para validar el libro diario y dos para validar el libro mayor. Y para los estados financieros, pues... También les oportunamos un catálogo de estados financieros que... Entonces, si les recomendamos utilizarlo... Si fuera un ejercicio de comercialización, usualmente, además de la contabilidad principal, les pedimos la operatoria o la utilidad de inventario. Entonces, estamos usando el sistema inventario perfecto. Y como método de evaluación, pues... Hemos definido dos, por lo menos, de test y promedio ponderado. Pero justamente el método que usamos, que es el más sencillo y el más popular, es promedio ponderado. Eso es en caso que el ejercicio incluyera por lo menos dos compras con diferentes costos. Ahora, si el ejercicio incluyera una compra, pues ahí es indiferente el método. O si el ejercicio incluyera dos compras con el mismo costo, también es indiferente el método. Porque se toman los mismos costos. En la evaluación, más adelante ustedes llevarán otros cursos donde van a conocer más indicadores. Estamos usando básicamente dos, de rentabilidad y endeudamiento. Y las que lo han preguntado ustedes en el chat, lo que les damos es la meta que la empresa les pone a ustedes, de rentabilidad y endeudamiento. Para que al calcular ustedes, del ejercicio, estos dos valores, tengan la capacidad técnica de definir si llegaron a la meta, pues todo está bien. Si no llegaron, pues no está bien. Si no llegaron, con el esquema que estoy usando yo de colores, pues vamos de amarillo a rojo. Y si estamos bien, simplemente es de pegar el color verde. Y en mi caso, no es necesario hacer ningún comentario. Si estamos bien, ahora si no, pues sí, algún comentario. Esa es una idea del examen. Si hubiera alguna duda particular que tuviera alguno de ustedes en el examen, o alguna pregunta en particular, pues creo que sí deberíamos de aprovechar a que me pregunten y yo responderles de la nueva forma. Si se les escapara, o se les va la inspiración acá, lo pueden poner en el chat, o bien me pueden escribir a mi correo. Lo que sí les pido, por favor, es que ya cuando estén en el transcurso del examen, pues se surge por ahí alguna duda de algún dato que no esté bien planteado, pues sí, principalmente al chat, planteen su inquietud, y le responderemos. Bueno, pero sí, por favor, cuando planteen su duda en el chat o el correo, pues traten de hacerlo de una forma que no vayamos a alborotar a los demás compañeros porque se ponen nerviosos algunos y de repente la duda no es para ellos y no los vamos a distraer. Así que me voy a quedar callado un rato por si alguno de los que estamos conectados tuviera alguna duda particular. Y luego que hayamos resuelto este anunio del examen, pues ya platicamos de esta unidad conceptual que es la misma decisión. Hola. En temas fiscales hay una figura que se llama silencio administrativo. Y es que cuando ustedes hacen una sesión ante las autoridades salutarias y no les contestan dentro del plazo que la ley fija, ustedes deben asumir que les contestaron negativamente y tienen que exponer el recurso que se les impone. Pues ahorita pudiera ser que no me contestan porque está clarísimo todo para el examen y ustedes están más que todo esperando que yo lo habilite. Si no hay duda, pues a ver. Gracias. 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 No sean tímidos, jóvenes, es decir, yo estoy aquí platicando con ustedes, tratando de estar lo más tranquilo posible, pero una vez que le ponen una cámara, uno al frente o un micrófono, se ponen nerviosos. De hecho, yo estoy nervioso, pero estoy aparentando de modo posible que estén tranquilos. Imagino que igual les pasa a ustedes. Una vez que uno les dice que hablen, pues quizás se pongan nerviosos. Pero una de las habilidades que debe tener un gerente es poder hablar en reuniones, hablar ante ustedes, con los subalternos, con los colaterales. Porque mucho de la actividad es hablar. Con la tecnología actual, pues hablar y escribir. Sí, por ahí el compañero Canel está planteando una duda que claramente me sustituyó a mí ayer de si hay proyecto final en el curso. Porque en la asignación de actividades aparece ahí proyecto, pero yo ayer andaba en otras actividades y no me puse a revisar el material. Yo más creo que no hay, que no hay proyecto, pero déjenme revisar. Y voy en la noche a llegar a mi casa después de la actividad y si confirmo que no hay, mejor borro la actividad para que no les vaya a causar algún problema. Y si no hubiera, y si se les distraiga de su parcial, pues lo asignamos mañana para que ya lo puedan ver después del parcial. Pero más creo que no hay, ¿sí? Pero ahorita me disculpan, pero no me recuerdo. Lo que pasa es que estoy manejando simultáneamente este y otro curso y sí que me puse a la información. Si no hubiera, pues de momento no oigo ni leo ningún inquietud sobre el parcial. Que por cierto, con lo que hemos ensayado de tareas y ejercicios, pues yo esperaría que no haya nada del otro mundo. Las transacciones que decidimos, pues son de las típicas que hemos hecho. No pusimos nada raro y esperamos que les vaya bien. Y cuando recueban el examen, tengan a mano las hojas de tel de lo que han resuelto, los catálogos, para que tengan más seguridad. Entonces, si me dan chance, voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes puedan irme siguiendo con el resumen de esta presentación. De la quinta unidad. Esta unidad también está al final del curso con sonido y la que yo les voy a mostrar es un sonido. Para resolver el examen parcial, estamos de mañana a las 8 de la mañana, al lunes a las 3 o 5 de la mañana. Son como 50 o 40 y pico de horas. El compañero que preguntó. De hecho, también es válido que la pregunten así, de forma escrita y en forma oral. Entonces, voy a compartir mi pantalla y si en lo que yo estoy platicando sobre esta unidad, surgiera alguna duda del examen, pues sin pena, pegan por ahí su pregunta o levantan la mano y me interrumpen. Al igual que nos sucedió el día anterior, lamentablemente no puedo ocupar toda la pantalla porque entonces dejo de ver algunos de los mensajes de web. Entonces, lo vamos a ir compartiendo acá en una esquinita, pero ustedes, si ven que la letra que yo comparto es muy chica, pues pueden abrir la presentación directamente en el portal del curso. Está como material de apoyo unidad 5. y es prácticamente un resumen en PPT del material que desarrollamos en el concurso del curso. Esta unidad pudiera hacer que alguno de ustedes esté extrañando que esté incluida en el contenido del curso, pero pudiera hacer que en el largo plazo les fuera de mayor utilidad el contenido de esta unidad que el de otros. ¿Por qué? Porque esta unidad lo que da son parámetros de los requisitos que debería cumplir una contraria bien llevada en una empresa a cualquier nivel, no tanto requisitos de la información que es lo que incluyen mucho el material del curso. Esta unidad se me ocurrió desarrollarla para dar algunas características, ventajas, desventajas, limitaciones de las diferentes modalidades que sus empresas usan para llevar la contabilidad. Y, cabalmente, cuando ustedes entrevistaron al contador de la empresa, había una o dos preguntas específicas donde ustedes le preguntaban cómo llevaban la contabilidad y qué importancia le daban. La mayoría de ustedes, pues sí, el contador les contestó lo que era y en otros casos el contador se contestó o no les entendió la pregunta o les contestó esta cosa. Pero ustedes, como administradores financieros, pues sí deben de tener una idea de según el nivel a que esté la empresa, qué tipo de software debe utilizar para que realmente la contabilidad a la función. Entonces, esta unidad lo que trata es de explicar es decir, la contabilidad, ya todos estamos de acuerdo que es obligatoria que la empresa la lleve usando el procedimiento que sea aunque con las modificaciones recientes a las leyes fiscales la SAC ha impuesto que las empresas que generen factura electrónica deben de presentarle reportes de contabilidad electrónica. O sea que de hecho, de hojas de Excel se puede pasar a estas hojas de contabilidad electrónica pero en una contabilidad manual sí ha de ser bastante complicado trasladarle información a los formatos que la SAC tiene. Entonces, el objetivo de esta unidad, por eso que ustedes conozcan más o menos qué características se une la contabilidad según el medio en el que se propone y cuál debería ser el nivel de empresa para el software que haya adoptado. La primera forma que existe de llevar la contabilidad pues es la contabilidad manual es la que existe del tiempo de Luca Pacholi y es la que está bastante amarrada al código de comercio porque es la que se lleva en libros manuales que se compran ya preimpresos y anteriormente pues incluso los contadores estudiaban caligrafía porque los libros se llenaban a mano con plumas fuentes y ahora pues tendría que haber algunas empresas que si el contador hace el ciclo contable a mano posiblemente usando burigrafo o superior las empresas en las que ustedes trabajan pues realmente no debería haber ninguna que lleve la contabilidad en forma manual porque ya eso es bastante obsoleto y si una empresa está llevando su contabilidad a mano quiere decir que la información que demanda no requiere de un sistema que la propuncione entonces en este caso se llevan en forma manual se compran antiguamente eran dos hoteles y librerías las famosas que uno compraba los libros contables la Progreso, la Hipania se quería libros caros se iba a la Helvetia y ya uno compraba el juego de libros por cierto de una versión antigua de Fuego de Comercio todavía las librerías que venden estos libros al libro de Estado Silenciero le llaman de Balances así se llamaba antes de los años 70 compraba uno el juego de libros de 50 o 100 páginas y anteriormente se llevaban físicamente al discurso mercantil y a la SAC para habilitarlos y autorizarlos y ahora pues es en forma electrónica que uno autoriza y habilita y se llenaban a mano ya sea en forma detallada o resumida tanto los libros principales como los libros auxiliares en este caso del IVA y se me escapaba que no lo he mencionado ayer que obviamente el señor se inscribió en Prensa Libre sobre temas fiscales se hablaba sobre la importancia fiscal del libro de Salagos que es el libro negativamente algunas empresas lo llenaban a mano que es el libro en el que se suma en el que se le pagó a los trabajadores en el año ¿Qué beneficios tiene la empresa con llevar su contabilidad a mano? pues que es barato digamos relativamente y perjuicios pues que la información cuesta recopilarla lenta si se mancha una hoja pues hay que hacer un montón de procedimientos de corrección y principalmente la lentitud el siguiente paso sería que la empresa decidiera llevar su contabilidad usando hojas electrónicas en este caso Excel que creo que si hiciéramos un censo de los despachos de contabilidad que llevan contabilidades a distancia me imagino que muchos de ellos todavía operan la contabilidad con Excel en este caso el contador le tiene hojas de Excel para simular los requisitos de diario mayor los deportes de estados financieros y el libro alimentario y estos ustedes se ponen a buscar en alguno de los sitios de plantilla pues van a encontrar formatos parecidos a los que yo les distribuí pues hacen ese papel acá pues la empresa se los genera los imprime los folia foliar implica ponerle el numerito a cada página y en su momento hay que empastarlos para ponerle el sticker inicial y final para que a la hora de llegar a SAC pues podamos mostrarlos habilitados y autorizados y pues estos serían consultados importante también además de imprimirlos es que de los cuidados que debería tomar el contador es sacar el backup cada cierto tiempo y mejor si el backup lo tienen en un lugar diferente a donde están los originales por aquel el siguiente paso que ya es más sofisticado es que la empresa disponga ya utilizar algún tipo de software de los más sencillos a los más complicados para llevar específicamente la contabilidad actualmente es bastante difícil encontrar específicamente un software contable porque la mayoría de versiones de software ya están integradas con otros módulos sin embargo la mayoría de versiones de software financiero tienen un módulo específico de contabilidad que si se maneja aisladamente pues sí es equivalente a un software contable este software que debería tener entonces la capacidad de captar las transacciones tener un catálogo de cuentas incorporados tener incorporados los formatos de reportes y de registros y el software hacer el proceso de traslado de mayor avance y comprobación en forma automática y posiblemente también en forma automática generar los resultados financieros con la periodicidad que se crea conveniente nuestro consejo en todos los casos es que los cuando ya se generan estados financieros para uso deberían generarse por lo menos mensuales y mensuales entonces igual se generan se imprimen y ya se consiguen pastas con el nombre de los registros para ponerlos ahí y en la primera página y última pegar los mis tíquets con este tema de la contabilidad electrónica yo intuyo que en poco tiempo la SAT va a aceptar que un libro contable ya no estén en papel sino que estén en un medio electrónico y que de alguna forma mientras no eliminen estos impuestos de habilitación y autorización se calcule cuántas páginas están usando y se pague el impuesto acabamente acaba de entrar en vigor una modificación a la legislación para pequeños contribuyentes y la SAT ya puso a su disposición un registro electrónico para los libros de contras y ventas y cabalmente en la resolución se menciona la forma de pago del impuesto también si hicieran pues un censo de empresas o oficinas de contabilidad que manejan un software contable pues han de haber bastante marcas pues por acá les tenemos algunas marcas hay desde las que vienen en cajas de cereales hasta las que ya pues están en cierto monto aquí está con letra chica pero ustedes lo pueden ver directamente en su en su compu en inglés está Facebook está 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 Facebook de web accounting ehh ehh y por ahí me encontré unas versiones de software españolas que del sol el oro con con salud etcétera etcétera así creo que de momento si ustedes dispusieran usar una versión de software contable las versiones que creo que están más cercanas a nosotros y más similares a nuestro sistema son las mexicanas que hay muy buenas eh yo en lo personal tengo experiencia con ASPEL el nuevo de centralidad se llama COI en su tiempo pues nos funcionó muy bien y hay otras versiones actualmente en México con el tema de la contabilidad electrónica han surgido otros competidores un poco mejores que ASPEL pero ustedes lo compran ya sea recomendable sería comprarlo con una licencia pagada para que a la hora de tener una falla pues tengan quien recurrir porque si lo compran en el AMATE pues ahí no va a ver quien les de el AMATE me imagino que saben qué es y dónde queda y cuánto cuesta una versión de software que no lo estamos recomendando luego del software contable ya según los requerimientos de información que ustedes tengan que es lo que les recomendamos la empresa pues debería de adoptar ya un software financiero que incluya varios módulos o incluso pasarse a un software administrativo este este cuadro que realmente resume las diferentes versiones que les mencionamos claramente aquí está hoy como software contable está mónica y diamante etcétera etcétera son las siglas en inglés que ya es una versión de software que maneja conceptos administrativos financieros como un solo ERP no es una marca de un software sino que es una modalidad de manejo de información que es la que creemos que sería la mejor para las empresas actualmente pues hay un montón de marcas un montón de precios estas plataformas ERP arrancaron con temas de manufactura MRP2 y MRP estas existen todavía y en su momento cuando yo trabajé en esto pues era IBM la primera en esto de hecho SAP que es uno de los mejores software actualmente fue hecho por unos empleados de IBM existientes estos son algunos de los módulos que podrían incluir un software ERP y entre el montón de módulos por ahí estará el módulo de contabilidad los módulos pueden ser es decir muchos o pocos y lo recomendable es que la empresa en la que ustedes trabajan seleccione los módulos que le van a servir y mi consejo es que los vayan adoptando en la medida que los van usando y no que compren toda la plataforma porque quizás no la van a poder usar completa a nivel a nivel principal pues hay módulos de producción de logística distribución inventarios envíos facturación contabilidad presupuestos tesorería etcétera etcétera andar por ahí y la innovación debería ser que la versión que ustedes adopten que ya tenga modalidades móviles o sea que mucho de los usos que le den sea a través de celulares sus vendedores la gente de bodega incluso la misma gente financiera haciendo algunos sucesos desde el celular también es importante ir interconectando este software con otras versiones de software las cercanas a los clientes etcétera qué ventajas tiene usar un software de ERP pues más ventajas que desventajas usar la principal desventaja que se pudiera haber es además del costo y la dificultad en implementación les voy a trasladar un punto de vista que usábamos anteriormente antiguamente cuando en el tiempo de sus abuelos la ropa que se usaba se mandaba a hacer es decir uno iba con un sastre o una costurera a que le hiciera un pantalón o una camisa en aquellos tiempos ya existía la ropa prefabricada como rayadora y le llamaban ropa de partida y decían que no servía y que no funcionaba porque cuando uno se la tallaba no se veía bien con el tiempo cambió la cuestión y ahora pues la ropa que ustedes usan y que yo uso ya no es una ropa mandada a hacer sino que es una ropa como antes le decían de partida y con el tiempo los fabricantes mejorando los diseños y uno se pone en una prenda ahora de estas y le queda como que la hubiera mandado a hacer claro a la fecha uno puede mandar a hacer su ropa pero una camisa que compra le cuesta unos 200 totales y la manda a hacer le va a costar 500 o un traje uno compre hecho le va a costar 500 lo manda a hacer le va a costar 5000 vegetales a donde quiero llegar con esto la pregunta es cuando su empresa adquiere un software administrativo que creen ustedes que sea lo razonable con la moda actual que lo compren o lo hagan a la medida o que lo compren de partida y hay diferentes opiniones mi opinión es que es más funcional comprar un software de partida y parametrizarlo eso quiere decir adecuarlo a las medidas de la empresa que pensar en hacerlo ¿por qué? porque el software que ustedes compran ya está probado tiene un montón de prácticas incorporadas hay un montón de gente que les da soporte que lo conoce en cambio si hace un software muy a la medida pues de repente se muere el programador que lo hizo y se quedaron en el sistema mi punto de vista actual es que es más funcional comprar un software de fabricado que hacerlo a la medida lo interesante actualmente y ustedes pueden verlo en algunas tiendas que venden ropa es que les venden la ropa de partida y se las adaptan o sea le hacen algunos ajustes para que les quede mejor así es como pasa con estas versiones de compras actuales se hace compra de partida se contrata a alguien para que lo parametrice que lo adecua a la empresa y ya funciona bastante bien ahí ustedes están comprando experiencia ajena porque un montón de buenas prácticas que la empresa le dio a otras empresas ya vienen incorporadas y ustedes no están pagando por separado ese conocimiento lo que están pagando es la licencia del cuerpo entonces en mi opinión las empresas que quieren estar ahora pues más atentas a lo que está pasando deberían de ajustar una plataforma de FP la gran ventaja actualmente hay que ir de todos los niveles hay de 10 mil dólares de 20 mil 30 mil 50 mil hasta millones de dólares ustedes lo la comprarán o arrendarán según sus necesidades si no es que no es que vayan a comprar algo de 100 mil y que no les vaya a funcionar y el yo pues al final pues es apoyarlo a ustedes apoyar a los clientes para que los productos salgan mejor que ustedes tengan la información oportuna sin redundancia como que en una sola base de datos todos y generando pues cada tiempo de voto entre las versiones de referencia que existen en el mercado pues hay no hay muchas una de las más conocidas en el ambiente está también está Oracle está la versión de Nikosoft y otras por ahí lo importante es que hay una mexicana que es la que está arriba de Aspel que es un que es de Abucano Servín ustedes escojan las dos igual eh hablando de historias de abuelitos en mi tiempo el mínimo de hermanos que éramos éramos seis en mi familia éramos seis hermanos estos fuimos ocho pero si no hubieron dos entonces eh mi hermano mayor mi mamá le compraba su rojo y cuando él iba creciente y no le quedaban me la pasaban a mí y cuando yo iba creciente ya no me quedaba yo se la pasaba a mi siguiente hermano y así pasó con mis hermanos entonces nos heredábamos entre hermanos de camisas pantalones zapatos rojo interior libros de la escuela un montón de cosas la pregunta del millón es que cuando ustedes compren o arrenden un software administrativo lo deberían de comprar exactamente a la medida o un poquito más grande o un poquito más pequeño con este ejemplo que les estoy dando de la ropa de antigua mejor si les queda un poquito grande porque ustedes se van a empatinar con el software y en su momento le van a empezar a demandar más más soluciones y eso que se veía grande ya va a quedar a la medida o de repente inclusive con ese es mi punto de vista entre las marcas que andan por ahí está Microsoft Dynamic que se ha vuelto bastante popular está Oracle está SAP está está Sash que yo no mucho la conozco y cada una de ellas que tiene sus diferentes módulos sus diferentes formas de venta sus diferentes formas de instalación sus diferentes requisitos de uso de hardware pero una vez que las echen a andar ustedes con el soporte adecuado a la medida adecuada es una maravilla es decir en Guatemala hay bastantes ejemplos de buenas instalaciones y hay bastantes ejemplos de malas instalaciones el ideal sería investigar los casos de buenas porque han sido buenas y los casos de malas porque han sido malas y en algunos casos fue porque el intermediario que se seleccionó no fue el adecuado fue en algunos casos caprichos internos de ejecutivos que no quisieron dar su brazo a conocer modificando alguna situación en este cuadrito lo tuvimos de Gessiópolis donde están más o menos los diferentes niveles de uso de versiones de software y pueden ver que está peor a que están ahí a la orden del día entiendo que hace un tiempo ahora compró otra de edwards que era antes una versión de software contable que ahora imagino que es un módulo de software para terminar esta unidad tenemos dos conceptos que que pues según ustedes comentaron en el foro no eran muy conocidos por algunos de ustedes y a mí se me ocurrió incluirlo porque creo que cada vez más van a tener relevancia lo que es el lenguaje XBRL es un lenguaje basado en XML existe ya de hace bastante rato y se está utilizando a nivel mundial para consolidar información contigo digamos en Estados Unidos al principio las empresas les alaban su información en algún formato simple a la TEC y ahora entiendo que usan XBRL entiendo que la superintendencia de bancos está en ese proceso en Guatemala la SAT con este esquema de la comunidad electrónica por ahí va aunque de momento está en XML yo trabajé en la superintendencia de bancos y antes los bancos nos enviaban sus reportes en papel y nosotros los grabábamos y hacíamos mil cosas luego consolidábamos pero era un proceso enorme que teníamos que recurrir a los equipos IBM de Rocco Guatemala para poderlo hacer en este caso si ya para fines de consolidación cada entidad trasladada su reporte en este lenguaje la consolidación se vuelve más de 100 nos ocurrió mencionarlo como una novedad y claramente algunos de ustedes en el foro pues han comentado que en sus empresas en algunos lugares remunden información pues puede ser interesante usarlo el objetivo en el punto no es entrar a detalles de cómo funciona sino que puedo mencionarlo como novedad ya ustedes harán el resto y se está poniendo se va a poner muy de moda en temas de entidades reguladoras y el otro la otra herramienta que es más desconocida es Mecafo es una herramienta que también ya tiene razón de existir y lo interesante que tiene es que permite armar redes de información en las empresas de una forma normalizada en español quiere decir método de expresión de suscritos administrativos formalizados y en inglés se llama FAN formalize administrative annotation esta herramienta o esta pues en nuestro medio si ustedes preguntan no es muy conocida pero creo que con el tiempo se va a ir volviendo más importante y yo pues igual que ustedes no la conozco profundidad pero me imagino que con el tiempo de irse desarrollando las empresas que la vayan adoptando pues van a funcionar mejor porque a la larga lo que esto está buscando es que haya una cierta uniformidad en estructuras administrativas para que funcionen bien y que podamos intercambiar algunas secciones internas de nuestra empresa con otras empresas pues aquí está definido como un lenguaje que va a significar procesos en las horas y ya será cuestión de ustedes si siguen investigándolo o en su momento encuentran forma de echar a la larga en su frente como no debemos saludar con sombrero ajeno al final de la presentación les estamos anotando algunas de las fuentes que consultamos para desarrollar este material consultamos bastantes lamentablemente no en todos los casos pudimos poner la fuente específica pero por lo menos estamos acá cumpliendo con mencionar que es que la información no la inventamos nosotros sino que la consultamos alguna pues si es de inspiración propia en mi caso con la experiencia que yo he tenido pero la mayoría del material fue consultado así que eso es lo que anotamos acá y con eso pues prácticamente estamos terminando el material de la de la unidad en el foro pues todavía nos queda tiempo para los que no han participado a que opinen ojalá que no van a aprender a cómo funcionan estas herramientas pero por lo menos las van a conocer y les puede ayudar en algún momento dado cuando ustedes por ahí tuvieran la así que yo ahí termino esta presentación si nos quedan más o menos cinco minutos y todavía hubiera por ahí alguna alguna duda del parcial o de alguna actividad que tengamos pendiente pues con mucho gusto me la trasladan y en caso que nos quedemos en silencio pues yo lo que haría sería dar por finalizar la actividad y desearles lo mejor para el examen actúen con mucha tranquilidad actúen con mucha inteligencia con mucha honestidad mediten cada paso que van a hacer no se vayan a precipitar y van a ver que van a hacer un nuevo examen doctor buenas noches si buenas noches una pregunta fíjese que yo tengo una duda aquí con uno de los ejemplos que usted colocó del ajuste de movimientos al fin de mes hay uno que menciona que la empresa G-Travel presentó servicios de intermediación a un cliente con un valor de 1500 si no 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 tengo a presente o no sé cómo cómo tomó esos valores porque en las partidas de ajuste está cargado al debe en cuentas por cobrar y al haber en ingresos por servicios tal vez no pudiera explicar por qué entre las cinco categorías o sea ajustes a nivel principal hay ajustes a ingresos y ajustes a gastos en ajustes a ingresos tenemos dos categorías de ajustes una que se refiere a ingresos de vengado o no registrado que es la que usted me está mencionando por más que la empresa tenga buenos controles y buenos procedimientos es importante que al final del mes el contador o que corresponda haga un check de qué ingresos que hizo qué servicios que hizo la empresa y confirmar que estén registrados y facturados entonces pensemos que pensemos que es un taller de mantenimiento de vehículos desde la noche del último día justamente el contador se queda tarde de hecho hoy hay contadores desde el antro bueno ustedes algunos de ustedes van a estar ahorita desde la empresa entonces en la noche el contador hace un recorrido por el taller y revisa que los vehículos que están ahí en las medias en el taller tengan su orden y si ya se terminó alguna parte que se esté contabilizado el ingreso porque ya se vengó y posiblemente facturado al hacer el recorrido el contador le encuentra digamos que hay un vehículo que ahí está que ya le dieron algún servicio o ya está terminado pero que no está ni contabilizado el ingreso ni facturado entonces el contador toma nota y corre una partida de cuentas por cobrar a ingreso por servicio la factura a nivel fiscal es un tema secundario el recorrido es de contabilidad financiera entonces si quiere cerrarlo con la contabilidad fiscal hace la factura o la hace el mes siguiente eso ya es otra cosa esa es más o menos la naturaleza de este ajuste y la segunda categoría es por anticipos de clientes es decir hay empresas que reciben anticipos de clientes cuando se reciben los anticipos se operan como pasivos y conforme se van de vengando ya se operan como ingresos entonces se rebaja la cuenta de pasivos y se aumenta la cuenta de ingresos pero la que usted me pregunta en particular implica que el último día del mes había algún servicio que había prestado la empresa pero que por X o Y razón la contabilidad no estaba entera y lo que hizo el contador fue contabilizar la factura repito es un tema fiscal lo mejor sería hacerla pero no es imprescindible para quienes en nuestro punto no es imprescindible esa es más solo la aclaración no sé si con eso de aclaro o de amplio la duda sí sí muchas gracias gracias licenciado ok muy bien jóvenes entonces son las 21 58 prácticamente así que yo paso a la rutina de despedida deseándole lo mejor en el examen y vamos a tratar calificárselo lo más rápido posible para que esta duda se aclare rápido y pues se estudien lo mejor posible para hacer un buen examen cuando uno está estudiando como ustedes pues no tiene a veces un clave el horizonte y uno piensa que está estudiando para ganar exámenes uno a ustedes pero a la larga y yo se los digo por las ganas que tengo que a la larga el mayor beneficio es que uno logra asimilar en el tema les digo yo que ya tengo más de doble de ahí ustedes entonces y en el momentito que están estudiando pues ustedes no tienen muy claro qué tanto se les va a quedar si es solo para el examen o a futuro pero si lo almacenan en el lugar adecuado a su cerebro les va a ser visto a la vida es decirle yo todavía tengo presente y me recuerdo de algunas clases que recibí de mis profesores de la U y repaso la clase como si hubiera sido ayer y eso que a mi edad pues ya el mensaje ya pega bastante así que jóvenes muchas gracias que tengan muy buenas noches que hagan un buen examen y ojalá que este punto esté cumpliendo con sus expectativas así que muchas gracias gracias a Axel y nos vemos entonces la semana entrante con la unidad 6 gracias Renato gracias a ustedes gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.